...navidad, el viernes se estrena el nuevo espectáculo, pero hoy nos vamos a colar en los últimos ensayos de ese montaje, lleno de fantasía y magia, y ahí en medio Dani Mateos... Joder Dani, no se pierde una, eh... Ahí en el circo, cuéntanos... Buenos días Madrid, si es un clásico ya de las navidades, el price, la pista del price Se convierte un año más en escenario de un espectáculo lleno de fantasía, de imaginación Fijaos, aquí tenemos algunos de los personajes, los duendes, me dicen que uno es calabaza, tenemos ahí a Bellota, en fin, todos los, algunos de esos protagonistas de este espectáculo que nos va a llevar de viaje, estamos con Lola González, creadora y directora del espectáculo Nos proponéis un viaje, ¿no? Un viaje por muchos mundos y sobre todo para que todo el mundo disfrute la familia y cante con nosotros, baile con nosotros y se dé cuenta de lo bonito que es nuestro mundo Oye, y menuda escenografía, ¿no? Estamos viendo un escenario espectacular Bueno, es que estamos en el mundo de la naturaleza y la naturaleza, que sabemos todos que está sufriendo mucho, pues es un poco el leitmotiv de nuestro espectáculo y lo que estamos es tratando de enseñar a nuestros peques y a nuestra familia que el mundo necesita mucha risa, que el mundo necesita muchos cuidados de... bueno, vamos a viajar por muchos mundos Con cinco protagonistas, ¿no? Exacto, tenemos a cinco protagonistas que son Tom, el aventurero, Dante, que es el maestro de la música, del mundo de la música, luego tenemos también a la princesa Lai, que es del mundo Candy, tenemos... A Bob Nico A Bob Nico Bueno, sí, son todos Y cuéntame, porque son 25 artistas nacionales, internacionales, números de circo, cuéntame... Es... es... yo creo que la apuesta que este año traemos es maravillosa, porque hemos mezclado el mundo de la canción, del baile, porque los duendes, que tenemos un equipo de duendes, cantan y bailan maravillosamente, y luego además tenemos unos artistas de circo de primera línea De primera línea tenemos a la famosa Rueda de la Muerte, que es impresionante, que dentro de este teatro luce maravillosamente, luego tenemos a un malabarista increíble, bueno, ¿cómo te diría yo? Báscula, malabarista, Rueda de la Muerte, Rueda Cir, tenemos de todo, tenemos de todo Pues muchísimas gracias Lola, bueno, pues ya lo habéis visto, música, circo y mucha fantasía en un espectáculo que se estrena este viernes, recordad, 25 de noviembre y que va a estar en la cartelera hasta el próximo 7 de enero, si queréis disfrutar, fijaos, ¡qué maravilla!